Con un tiempo de 21.96 segundos el atleta mexicano Edgar Navarro consiguió subirse al podio en el tercer puesto en la prueba de los 100 metros de atletismo. Un salto que dejó cuadrapléjico al deportista hizo que optara por dedicarse al deporte paralímpico y ahora se cuelga el bronce en suelo brasileño superado sólo por sus similares de Bélgica y Argelia. Navarro consiguió la cuarta presea en la modalidad de atletismo para la delegación mexicana y la octava en el medallero general para México en esta edición de la justa deportiva. Notimex.